Muy buenas a todos, yo soy InformeTrip para el Gorila Soviético Y en esta ocasión les traigo la configuración de Willyrex El video pasado les traje a Ghost Aidan, un jugador profesional con mando de Playstation 4 En esta ocasión decidí traerles a Willyrex debido a que el es un creador de contenido Pero que también juega con mando y consola Playstation 4 Antes de entrar de lleno a la configuración quiero decir dos cosas La primera, Willyrex tiene un mando personalizado, un mando SCOF El cual es a nivel competitivo Y también tiene una Playstation 4 Pro Lo cual le da un tiempo de respuesta y avance estratégico un poco mayor Debido a que regularmente los que jugamos en consola jugamos en una versión estándar de la misma Pero vamos, como pueden ver en pantalla aquí está la configuración Como sensibilidad en X y en Y está en 800 La sensibilidad al apuntar está en 790 La sensibilidad en mira de mando está también en 790 Y la sensibilidad de construcción está en 1 A gusto personal la verdad esta configuración es demasiado, demasiado baja Ya que al momento de construir te va un poco lento Al menos para mí Pero bueno, a Willyrex le va bastante, bastante bien Siempre es preferible que encuentres tu propia personalización en controles No porque veas a una persona que es buena con X o Y configuración Intentes copiarlo porque obviamente no te va a salir Esas personas se acomodan a como ellos pueden o saben jugar Tú siempre busca el modo en el que estés más cómodo En el caso de Willyrex le va bastante bien Ya que él no es un jugador que construye demasiado Más bien, él es un estratega Una persona que sabe esperar el momento y dispara cuando es preciso El resto de la configuración la tiene de la siguiente forma Asistencia al apuntado la tiene activa Modo de construcción es turbo El correo automáticamente lo tiene activo El abrir puertas automáticamente está apagado Cambiar automáticamente el material lo tiene activo El constructor pro construye inmediatamente está también activo Y pues al menos por esa parte de la configuración relevante es todo Pasemos a la parte de los botones En el modo combate y en el constructor pro lo tiene por default O sea predeterminado No le ha cambiado nada Está exactamente como viene de fábrica prácticamente Y como parte extra hay algo curioso que me gustaría destacar Que es la forma del inventario En su inventario lleva un sniper En el lado izquierdo, en el extremo Un rifle de asalto Ya sea un SCAR Una K O una R Después lleva una escopeta Esa de ley Y un subfusil En cambio de Si no tiene un subfusil lo cambia por explosivos Pero en la última pestaña Lleva las coraciones El tiene el mover Materiales de consumo Predeterminadamente del lado derecho Y sin más que decirles Muchísimas gracias Nosotros somos el guerrilla soviético Siempre al pendiente y a la vanguardia de las noticias Sobre Fortnite Muchísimas gracias Y hasta la próxima